positivas y acelerar un poco ese proceso de entenderse a sí mismo al no tener contacto con los demás. ¿Hay un poco todo de eso para ver al Simón que estamos viendo hoy? Pues yo creo que tiene que ver con su naturaleza, primero, en medio de esa crisis y de esa bravura con la vida y de ese... yo lo siento es como estaban los adolescentes atrapados. Simón en ese proceso empezó a querer salir a través del TikTok, por ejemplo. Entonces eso fue como un tubo de escape para él y empezó a hacer cosas. Dijo, no puedo salir, pues voy a salir por TikTok y voy a hacer... y él ha sido muy explosivo y muy expresivo y ha querido buscar emociones y cosas y empezó a hacerme bromas, bromas pesadísimas y empezó a hacer un mundo de cosas en la cocina y en no sé dónde y hacía un mundo de cosas como para desfogar y eso empezó a tener una resonancia en la gente y él empezó a conectar como por ese lado. No digo que fuera súper acertado todo lo que hacía, pero tenía un tubo de escape. Claro. Y ahí empezamos a generar un canal de comunicación y de confianza donde yo dije, donde yo me cierre y él empiece a criticar todo y empiece a no permitir que me hable de todo. Cuidado. Este personaje se va a enloquecer. Entonces fue como... yo tenía un loquito en la casa, un loquito haciendo de todo en ese TikTok inventando cosas. Yo lo... ¡Mamá! Y empezaba a gritar como un loco desde su cuarto y yo llegaba y había armado un performance donde yo de verdad me asustaba porque pensé que se estaba muriendo. Y...